Ahora es la noche, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito, y duerma tranquilito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. ¡Comenzamos! La primera balota de la noche es la número 5, la segunda balota es la número 4, continuamos con la tercera balota es la número 2, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número, repite, 2. 54-22 es el Chontico Noche para hoy martes 11 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden que los esperamos nuevamente mañana para que juguemos al Chontico Millonario. ¡Feliz descanso para todos!